Para muchos fue la salvación de Villanueva, para otros la tragedia. Lo cierto es que la rotura de la Ruta 2 entre el cruce con la 158 y la ciudad de Villanueva sirvió para que el agua del desbordado Talamochita no fuera más de lo que fue al pleno corazón de la villa. El hueco es inmenso, tiene más de 35 metros. Los trabajos para su reparación comenzaron. La idea es colocar allí una cañería cuadrada y luego construir por encima un puente para volver a la circulación vehicular habitual cuanto antes. Los caños que colocarán, al lado de los existentes, dan cuenta del inmenso volumen de agua que allí corrió, lo que también puede observarse sobre los alambrados donde la corriente de agua dejó juncos y plantas. Personal de Vialidad repasa permanentemente las obras a la espera de encontrar, aunque sea un poco, alivio para las próximas lluvias.